¿Qué es el objetivo de las redes sociales? En la línea de los objetivos generales de la empresa, pero objetivos concretos de redes sociales que tú luego puedas medir y ver si vas por buen camino o no, porque si no, al final, si tu máximo objetivo es estar en redes sociales y ya está. Al final, después, es cuando te encuentras en el momento y dices, yo estoy destinando unos recursos a esto que no sé si me están trayendo algún tipo de repercusión positiva a mi marca o no. Mal que nos pese, Facebook sigue siendo el rey. Hay gente a la que le duele escuchar esto, pero es así. Facebook sigue siendo el rey y por mucho que la gente hable de la muerte de Facebook, y de que Facebook está perdiendo usuarios y tal, y que al final, yo por mi experiencia, qué mejor resultado nos está, sigue siendo Facebook. Lo más importante del marketing digital, al final, yo creo que son las personas. Pues, sí, hay muchas herramientas, hay muchas redes sociales, dispositivos, tal, pero al final, lo que queda detrás de todo eso son las personas, ¿no? Entonces yo diría que el marketing digital son personas, ¿no?